Miren esto, mis amigos, me acabo de encontrar con una pequeña víbora de cascabelcola negra Es un ejemplar bastante agresivo Y pues ya está bastante alterada, ¿no? Y pues, aunque son pequeñas, pues ya son animalitos bastante venenosos Hay que recordar que estos animalitos tienen un veneno hemotóxico Esta está bastante agresiva, ¿eh? Es un ejemplar joven, un ejemplar pequeño Se podría decir que es cría del año pasado, ¿no? Bueno, no quiero ni siquiera tocarla hasta que se tranquilice más Para evitar lastimarla y que me vaya a picar igualmente a mí, ¿no? Bastante brava Y pues, bueno, no es para menos, ¿no? Puesto que la vine a molestar, estaba descansando debajo de esa roca Y pues, yo soy quien la vino a molestar, ¿no? Y pues, aunque no lo crean, se me complica más capturar estos animales Que son más pequeños, por lo mismo de que son más chicos, ¿no? Se mueven más y tienen más lugares donde ocultarse Trataré de molestarla un poco a ver si logro que salga de este escondite, ¿no? De las ramas estas Igual no puedo meter el gancho con facilidad Puesto que está bastante Bastante tupido, ¿no? Esta parte Aquí creo que la puedo jalar Y sí, la alcancé a jalar, mis amigos Aquí la tenemos, de hecho En esta ocasión no traje el soporte para la cámara El soporte que va en el pecho Por eso no puedo manipularla con las dos manos Y pues, no es más difícil No, intentaré algo Bastante joven, ¿no? Pero bastante agresiva Igualmente Aquí ya se empezó medio a tranquilizar Pues parece que no Trataré de llevarla más hacia acá Acá está más limpio para que Bueno, trataré de capturarla con una sola mano Le pondré el gancho Y me apoyaré De esta manera A ver si La logro capturar, ¿no? Miren Aquí lo tenemos Aunque es una cría algo chica Se podría decir que tiene unos 40 centímetros, mis amigos Ahí mordió un poco de tierra Pero pues No creo que le cause ningún tipo de daño, ¿no? La dejaremos A ver si ya se le quitó un poco lo loca A ver si ya no sigue tirando mordida Miren Se esponja, se esponja Intentando aparentar ser más grande, ¿no? Y pues, bueno Algo que he escuchado es que Las víboras de cascabel Cuando son chicas No regulan la La cantidad de veneno que inyectan, ¿no? Simplemente pican Y liberan todo su veneno que tienen Así que es más probable Que te chingue un ejemplar chico Que una grande Porque las grandes A veces Tiran mordidas secas, ¿no? Es decir, sin veneno Solo como De advertencia, ¿no? Para que te alejes Pero pues Estas sí Liberan todo su Su power Todo su veneno Y pues Esa es una de las razones De Bueno, es la principal razón Por la que estas son más Más peligrosas, ¿no? Hay que tener más cuidado Con estos animalitos Que son más jóvenes Pues Ya se los había dicho También es bastante Más agresiva Yo digo que Por lo mismo De su tamaño, ¿no? Puesto que a esta edad Tiene más depredadores Que la Que ya son adultas A este animalito Fácil la puede matar Un correcaminos Y Pues solo sería Una botanita más Para ese pájaro, ¿no? Para esa ave Creo que la sacaría Un poco más Hacia acá Para que La podamos observar Mejor Y Y Pues bueno Mis amigos Creo que eso es todo Por ahora Espero Y que el video Haga sido De su agrado Y pues Si es así Por favor Compartan Suscríbanse Activen esa campanita Y pues Regálenme un like ¿No? Y pues nada Gracias por ver el video Creo que Solo tomaré una Haré un par de tomas Más de cerca Y ya está 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 Por ahora Mis amigos Así que gracias por ver el video